La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Oye, negro, aquí no se camina como animal, se camina como la gente Son Haití que se hace eso Se debería irse y llevar a sus gente para allá, para Haití Quedate aquí, maldito negro, váyanse todos, váyanse todos No querían estar aquí ninguno Coño, que bájalo todo, eh La Biblia Doctor, estoy muy mal No te preocupes, yo soy tu salvación 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 No te preocupes, yo soy tu salvación